Al dormir, el cuerpo humano realiza funciones de recuperación física, restauración fisiológica del organismo y regeneración del tejido que fortalece al sistema inmunológico, por lo que sufrir un trastorno de sueño puede ser causante de adquirir otras enfermedades. El exdirector de la Clínica de Trastorno del Sueño de la UNAM Reyes Arovalencia explicó que en el mundo una de cada tres personas padece algún trastorno de sueño y que en México el 75% de la población padece ronquidos o apnea del sueño y el 25% sufre de insomnio. Mencionó que para evitar estos problemas las personas deben ejercitarse, alimentarse y dormir bien para que la recuperación fisiológica del organismo sea adecuada. El Dr. Reyes Arovalencia recomendó para mejorar la calidad del sueño adoptar una postura idónea y una respiración correcta, evitar alimentos o líquidos irritantes y alejar dispositivos electrónicos antes de dormir para lograr un sueño armonioso.